¡Hola, hola familia hermosa! Mamadixen de regreso. Les quiero dar la bienvenida a otro Viernes de Belleza. Nada más que este Viernes de Belleza es un poquito diferente porque usualmente he estado subiendo muchos videos sobre el cabello, sobre cómo decolorarlo, los colores y todo esto, pero ahora es un video muy especial porque vamos a hacer un peinado. Pero este peinado no es cualquier peinado, no, no, no. Este peinado se lo voy a realizar a mi hija para una sesión de fotos que va a tener por su cumpleaños. Así es que este peinado es un poquito extravagante. Espero que les guste y que ustedes puedan realizarlo en su casa para su propia sesión de fotos. Así es que si les interesa quedarse conmigo para ver cómo realizamos este peinado, pongámonos cómodas y hay que empezar. Aquí mi hija tiene su cabello muy largo, miren. Le acabo de aplicar sus extensiones. Ese video de aplicar extensiones ya lo tengo en mi canal por si gustan ir a visitarlo. También le retoqué su cabello porque le vamos a hacer un peinado muy bonito para su cumpleaños porque va a tener una sesión de fotos. Así es que vamos a comenzar con dividir el cabello en cuatro partes. Le voy a agregar un poquito de sprays para que agarren bien sus rulos porque hoy lo que queremos es de que le duren bastante rato. Y ahorita lo que voy a hacer es que los voy a mantener con unos clips. Esto va a ser para que tengamos más precisión en el chino y que se quede por más tiempo. Una pequeña sprayadita. Las secciones de cabello no tienen que estar tan gruesas para que pueda agarrar bonito. Esta técnica de agregarle spray cuando lo estamos enchinando lo uso mucho para la técnica de cuando arreglo quinceañeras o novias. Les dura mucho el rizo. Y así voy a seguir con esta técnica en todo el cabello de atrás. Ya cuando lleguemos al enfrente, en la parte de arriba, vamos a cambiar un poquito. Y ahorita les enseño cómo vamos a hacerle enfrente. Pero la técnica de aquí atrás vamos a seguirla haciendo igual. También les quiero explicar la técnica en la que estoy haciéndolo porque como ustedes pueden ver, yo no estoy poniendo el ferro hacia abajo. Lo estamos poniendo vertical y no estoy envolviendo el cabello ni hacia arriba ni hacia los lados. Lo estoy envolviendo hacia abajo porque el rulo que quiere mi hija es diferente a todo lo demás. Ustedes ya van a ver cuando le hagamos el resultado final. Pero nada más les quise enseñar la técnica en la que estoy envolviéndolo en el ferro. También si quieren saber el ferro que estoy utilizando, es de la marca Bellamy. Mi hija tiene el link de estos productos en sus videos por si gustan ir a visitarla. También les voy a dejar el link de su canal. Y así vamos a seguir hasta que terminemos. Les quiero enseñar que ya terminé esta parte de aquí atrás. Se me había olvidado hacerle crepe antes de empezar estos rulos, pero pues ya me acordé en la siguiente. Así es que de esta parte de aquí para arriba le estuve haciendo crepe al cabello para que quede un poquito más de volumen porque lo queremos con mucho volumen. Esta parte de aquí atrás o de aquí arriba, que es la última sección que voy a ocupar, a esta le estoy haciendo crepe, pero sin que el peine atraviese hasta acá enfrente. Porque esta de aquí enfrente la quiero lisa, no quiero que esté toda enredada. Y como pueden ver, miren, aquí está. Y se ve lisita, no se ve tan enredada como esta parte de aquí atrás. Es por eso que el peine nada más lo llevo nada más por encima, en la parte de atrás. Y le empiezo a hacer el crepe. Después lo aliso un poquito. Y como este es su cabello natural de ella, a este no le agrego spray, porque el rulo lo agarra muy rápido. Aquí nada más le voy a hacer uno y no lo voy a hacer desde la raíz. Lo voy a tratar de hacer desde esta parte de aquí, porque es más o menos donde voy a querer el volumen. Y miren, la parte de aquí arriba queda bien organizada, sin que se vea tanto crepe. Ese es un detalle que les quería dar. Y como ya terminamos esta parte de aquí atrás, se me olvidó mencionarles que la temperatura del ferro está a 430. La razón es porque ella tiene extensiones y la extensión es un poco más difícil de que agarre el rulo. Es por eso que está a 430 grados. Ahora vamos a empezar con los lados. Ahorita, como ya voy a empezar el frente, yo le volví a dividir su cabello de la forma en que ella lo quiere. Entonces le dividí del lado, lo dividí aquí en la coronilla, porque esta parte de aquí arriba, de la coronilla o del frente, lo voy a enrular hacia enfrente. Y estos de aquí, de los lados, igual van a ir hacia abajo. Ahorita van a ver cómo lo voy a hacer. Esto que les digo que es la parte de enfrente, que va a ser el copete, lo voy a dividir en tres secciones. A esta primera sección le voy a hacer un poquito de crepe antes de enrularlo. Le voy a agregar un poquito de spray. El spray que estoy utilizando es el Aquanet. Este me gusta mucho. Y como les digo, las puntitas del peine no salen hasta acá enfrente, porque aquí tiene que quedar liso también, porque así lo ocupo. Vamos a tratar de que esta parte nos quede bien organizada. Antes de enrularlo, lo que voy a hacer va a ser esto. ¡Ay! ¡Sontos de no! ¡No me quemes! Está nerviosa, amiga, porque piensa que la voy a quemar, pero no, no la voy a quemar. Pero como les digo, miren, vamos a hacer esto como si le estuviéramos haciendo una curva antes de enrularlo, ¿ok? Miren, me moví del lugar, porque el rulo sí quiero que caiga hacia allá, hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo. ¡No me quemes! ¡Cálmate, mi amor! ¡Si está bien despegada de ti! Este no lo dejo bastante tiempo, porque es un pelo natural, así es que agarra muy rápido. Vuelvo a agarrar otra sección. Como les dije, lo vamos a hacer en tres secciones. Y como este es el del centro, a este sí le voy a agregar crepé por detrás y por enfrente. Ustedes van a hacer el crepé, depende del volumen que ustedes lo vayan a querer. Esta parte de aquí sí tiene que estar sin tanto crepé, para que quede lisito cuando lo organicemos. Igual le vamos a dar esa curvita que deseamos aquí, o que necesitamos. Ahí está. Ahora la tercera sección, atrás le tiene que quedar lisito el cabello. Nada más voy a hacerle en esta parte de aquí enfrente, sin que salga tanto crepé, atrás. Ok, aquí están los tres que necesito aquí enfrente. Ahora aquí en la parte de los lados va a ir hacia abajo. A esto les voy a hacer muy poquito crepé, nada más. ¿Por qué lo haces así? Porque necesito hacerlo hacia atrás. No, ¿por qué? ¿Sí? No. Oh, my God. ¿Puedo tocarme aquí o no? Sí. No te voy a quemar, hija. Este no va a estar pegada a la oreja. Oh, my God. Sí, me estás quemando. ¿Por qué? ¿Te espantas tanto, hija? ¿Quién te ha quemado o qué? ¿Eh? ¿Eh? No te hagas un tiro. No, no, no. Me sudan las manos, mami. Y así vamos a seguir haciéndolos. Ya aquí va a ser el último. Esta parte de aquí también van a ir hacia abajo. Ya quedó lista en toda la cabecita. Así lo voy a dejar por 30 minutos y regreso para enseñarles cómo lo vamos a ir acomodando. Voy a empezar a quitarle los clips para acomodarle los rulos. A ver cómo nos va a quedar el peinado. Voy a ir quitando de uno por uno. Y como pueden ver, yo aquí ya quité los clips. Voy a desenredar el chinito. Después voy a hacerle un poquito de crepe. Esto va a ser para que me dé volumen y le dure un poquito más. Porque ella quiere su melena que le quede con mucho volumen. Así es que solamente así lo vamos a lograr. Con un poquito de crepe por la parte de abajo. El otro estilo de spray que voy a utilizar es este, Mega Volume. Este lo que va a hacer es que lo va a fijar muy bien y nos va a aguantar un poquito más el chinito, el rulo. Pero muy poco porque este de verdad está súper fuerte. Miren, si yo se lo soltara normal, me quedaría así. Pero así no los queremos. Nos queremos un poquito más despeinados. Y pues bueno, así voy a seguir con todo. Se los voy a seguir organizando. Y ahorita les enseño cómo lo voy a arreglar en frente. De la parte de atrás he terminado en sacarle todos los clips y estarle arreglando los rulitos. Pero lo que es la coronilla, esta parte de aquí, esta la voy a arreglar hasta el final. Hasta que yo vea cómo me va a quedar aquí en frente para poder arreglarlo de aquí atrás. Así es que vamos a empezar con los de enfrente. En esta parte nada más va a ser cuestión de que uno lo vaya acomodando a como se vaya viendo bien. Vamos a empezar con aquí en frente que es lo que más quiere ella, que le quede perfecto. Vamos a tratar de que le guste porque esta niña es muy especial. Aquí en frente voy a agarrar los tres juntos. Y como ya tiene el crepe, nada más voy a tratar de unirlos. Y vamos a ver a qué altura le va a gustar a ella. Así está bien. ¿Esta altura te gusta? Sí, quiero que sea súper dramática. Bueno, pues a ella ya le gustó este estilo. Es el que ella quería. Ahora lo que estoy haciendo es organizarle esta parte de aquí atrás para que se una con la de enfrente. Es por eso que la dejé hasta el final esta para poderla organizar. Ahorita se las enseño por la parte de atrás. Voy a organizar el otro lado. Estos le bajé los tres completos porque ya tienen crepe. Ahorita lo que voy a hacer es unirlos y organizarlos. Pues bueno, este es el resultado final. Exactamente lo que estaba buscando. ¿Sí? Aquí les presento una fotografía de la sesión de fotos de mi hija. Espero que les guste. Esa fue una idea de ella y nosotras mismas armamos el setup. Y pues bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros, tanto como a mi hija. Quedó muy contenta porque eso es lo que ella esperaba. También los invito a que se suscriban a su canal de mi hija. Ella tiene su canal de belleza que hace hacks, hace maquillaje, hace muchas cosas muy hermosas. Así es que los invito a que se suscriban a su canal. Les voy a dejar el link en la cajita de información para que vayan a visitarla y si les gusta su canal, se suscriban. Y si tú es primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas para que seas parte de mi familia hermosa. Recuerden que las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.